El único y original Vamos a ver, señores El tema nos dice Pepa, Pepa Claro que sí ¡Echale sabor! Los pibes le mando arriba Los pibes le mando arriba Preparando las manos Cuchacha le vamos a dar Preparando las manos Cuchacha le vamos a dar ¡Rah! Los pibes le mando arriba Los pibes le mando arriba Preparando las manos Cuchacha le vamos a dar Preparando las manos Cuchacha le vamos a dar ¡Rah! Ahora sí, mi chavos, ahora sí, mi chavos Aprende a ser guaracha Suéltala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!